Estamos en la frecuencia Esos somos Sotito Más Agarramos, parejita, bailamos, dices Señoras y señores, algo de la música de la complacencia Agarramos, parejita, bailamos, dices Si, mi amor, no te perteneces Si, mi amor es como un fuego y tú Puedes vivirlo mucho más Ya ves como un nación Que pasé Pasé Si, mi amor, no te jurará Porque jamás podrás llegar Ya que me quieres solo en mí Ella no es para ti Madre Lui 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 Ya te lo digo Ella quiere una flor que la eleva en lo más alto En sus ojos se ve Madre Lui 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 Que soy yo ese amor y soy dueño de ese encanto Madre Lui 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 Todavía que se alejé Hombre que se alejé Hombre que se alejé SUS gebios La bezo pipe Si, mi amor es como un fuego y tú Eres mi barrio, mucho más luz, te abres como el beso, no te vas a vivir, no te vas a vivir Suena, suena, suena que el amor va a hacer esta noche Para ti, una de luj, luj, luj Ella quiere un amor, que la eleva en lo más alto, en sus ojos se ve, madre luj, luj, luj Que soy yo, deseando, y soy dueño de ese encanto Madre luj, 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 luj Oh, no te pertenece Oh, sé que es muy bueno, amar por nada Madre luj, luj, luj Oh, no hay que que se aleje Vamos esta noche Para el tenis, prometo amarla ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos con Chima esta noche? El Chima, de mi amor, que la eleva en lo más alto, en sus ojos, 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 el amor, el Espíritu Santo es lo demás Fue para mí, desde el momento que la vi Ella no es para ti, madre luy 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 Ella quiere un amor, que la eleva en lo más alto En sus ojos se ve, madre luy 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 Que soy yo, ese amor, y soy bueno de su encanto Mi madre luy 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 luy, como te pertenece Yo sé que es muy bueno, amar por nada Mi madre luy 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 luy, oh, déjate que se aleje Joder y feliz, prometo amarla Se fue Esa persona frecuencia Esa es su mundo, soy Dito Maximoff Yeah Yeah